Un pomerillo, así es. Nos convoca un momento especial para todos los agerraunidos. Hoy, los estudiantes de sexto grado harán la toma de posesión de las banderas de ceremonia. La bandera nacional es aquello que nos representa en todos los confines de la Tierra, la que nos hermana bajo el mismo cielo. Por otro lado, seamos testigos de este momento tan especial en el que los estudiantes de sexto grado tomarán posesión de las banderas argentina, italiana y cordobesa. La bandera nacional es aquello que nos representa en todos los confines de la Tierra. La bandera nacional es aquello que nos representa en todos los confines de la Tierra. Cuando triste la patria esclavizada, con valor, sus vínculos con Dios. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando al final la lucha y victoriosa, la cima de los alpes es calor. Bandera Argentina Se convoca al estudiante Mascotena Clara, abanderada de la bandera argentina, a colocarse la banda. Asimismo, se convoca al estudiante Molina Robert Julieta, primera escolta de la bandera argentina, a colocarse la banda. También se convoca al estudiante Kuffer, Miss Julia, segunda escolta de la bandera argentina, a colocarse la banda. Asimismo, se convoca al estudiante Kuffer, Miss Julia, segunda escolta de la bandera argentina, a colocarse la banda. Se invita la señora directora y licenciada Ana de Dios Bravo a ser entrega del emblema nacional, la bandera argentina. Lo celebramos con un fuerte aplauso. Se convoca al estudiante Allende Alfonsina, abanderada de la bandera italiana, a colocarse la banda. Se invita al estudiante Allende Alfonsina, primera escolta de la bandera italiana, a colocarse la banda. Se invita al estudiante Allende Alfonsina, primera escolta de la bandera italiana, a colocarse la banda. También se convoca al estudiante Pontín Laviña, segunda escolta de la bandera italiana, a colocarse la banda. Se invita a la coordinadora de italiano, profesora Cecilia Cengia, a hacer entrega de la bandera italiana. Lo celebramos con un fuerte aplauso. A continuación, se convoca al estudiante Zacari Camilo, abanderado de la bandera de Córdoba, a colocarse la banda. Asimismo, se convoca al estudiante Tupolini Daniela y Anela Tardón, primero escolta de la bandera de Córdoba, a colocarse la banda. También se convoca al estudiante Meneguero Juana, segunda escolta de la bandera de Córdoba, a colocarse la banda. Se invita a la vicedirectora, profesora Silvana Treu, a hacer entrega de la bandera de Córdoba. Se invita a la vicedirectora, profesora Silvana Treu, a hacer entrega de la bandera de Córdoba. Se invita a la vicedirectora, profesora Silvana Treu, a hacer entrega de la bandera de Córdoba. Se invita a la vicedirectora, profesora Silvana Treu. Se invita a la vicedirectora, profesora Silvana Treu. Porque todos tenemos derecho de dar a conocer nuestras voces y que jamás sean calladas, los invitamos a entonar con orgullo, entusiasmo y pertenencia las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Amén. Amén. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd, mortales, el grito de rotas cadenas, de temprano a la noble igualdad. Ya sobran lo dignísimo a ti, pero las provincias son lindas del sol. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!